Oigan, bueno, nos vamos con El Español. Acuérdense que Federico García Lorca fue uno de los mejores poetas, mejores escritorios iberoamericanos de toda la historia y su obra, La Casa de Bernarda Alba, que yo la vi cuando tenía como 7 años. Yo la hice, yo la hice en mis talleres de teatro hace miles de años. Lo leí en el colegio, lo leí en la universidad, después fui a la obra, fui aquí, la vi 200 veces. No, yo te la obra, pero en esa edad todavía no apreciabas todo el teatro clásico. Así que la actriz Evangelina Marriott, Martínez, está participando en el montaje de esta obra y nos habló de la importancia de su personaje. Por corta temporada se presenta todos los domingos en el Teatro Venustiano Carranza el clásico teatral La Casa de Bernarda Alba con la participación de la primera actriz Evangelina Martínez. Es una obra universal, universalmente conocida y que es una obra que a pesar de que se ha puesto tantas veces, porque es la obra más puesta de Federico García Lorca, el público siempre está gustoso de verla una vez más. Entonces, tan es así que estamos dando una temporada muy exitosa, con un teatro lleno, con un aplauso muy hermoso, muy cálido y pues es muy interesante la obra. En el texto original de Federico García Lorca, la señora Martínez encarna a la madre de Bernarda Alba, un personaje lleno de poder. Precisamente sí me toca interpretar la locura y se llama María Josefa, el personaje. María Josefa, que son los nombres de María y José, que es el único personaje, la madre de Bernarda, que le dice la verdad a Bernarda, es la única que se le enfrenta. No, no me callo. Y dentro de su locura dice cosas, dice las verdades, porque es la única que se atreve a decir la verdad. La actriz comparte el escenario con importantes colegas de la escena teatral en México, bajo la dirección de Miguel Alonso. Nada menos que por nuestra querida Lucía Gilmain, ella hace a Bernarda, y Poncia lo hace nuestra querida Beatriz Moreno, ambas con una trayectoria magnífica, con toda una vida teatral y artística, y pues una servidora, Evangelina Martínez, porque aquí la estrella es la obra, aquí no hay estrellismos. Para Blabla Show, Emanuel irá a la Jómez. ¡Gracias!